El condominio Dragón 2 se encuentra ubicado a un costado del terminal agropecuario y nacieron a la vida un 31 de enero del 2014. Lo conforman más de 150 personas y más de 100 niños, con 64 departamentos distribuidos en tres bloques. La directiva la conforman Paola Bugueño como presidenta, Georgina Ávila tesorera y tres delegadas. En la oportunidad conversamos con la tesorera de la directiva Georgina Ávila, que nos contó parte de la historia, ya que antes de habitar el condominio era un campamento social. Sobre esas festividades nos dijo. Nos juntamos con los vecinos y dijimos vamos a celebrar sí o no. Nosotros estamos de aniversario al 31 de enero y como también le pedimos una ayuda a la municipalidad, porque solo no podíamos, acá voy a rescatar algo que es un condominio social. Antiguamente acá nosotros éramos un campamento y la verdad que cuesta juntarse con los vecinos y poder hacer algo, pero ellos tienen toda la disponibilidad y ellos quieren. Económicamente claro que nos contamos con todo. Entonces esta vez estamos más que agradecidos de nuestro alcalde porque nos ha facilitado todo. Nos facilitó juegos inflables para los niños del estado de las 4 de la tarde, jugando con todos esos juegos inflables ahí. También nos facilitó otras cosas más, que son las tortas, el audio, la música, la tarima. Así que más que agradecidos, feliz. Para celebrar el aniversario tuvieron su primer contacto con el alcalde Soria, ya que durante 7 años ninguna autoridad lo recibió, por lo tanto están más que agradecidos del jefe comunal. En la noche del sábado recibieron la visita de la señora Marinés Maquiavelo, que les entregó el saludo del alcalde. Más tarde se integró el alcalde junto al concejal Mauricio Soria Maquiavelo, recibiendo muestras de cariño y aprecio de parte de los vecinos del condominio Dragón 2. Los cantantes municipales les brindaron sus mejores canciones y los vecinos aplaudieron la participación de los artistas locales.